Música Hoy vamos a hacer una corona navideña de estilo rústico para decorar tu puerta en estas navidades. Decora la corona a tu gusto con colores rojos o plata que también combinan con esta tela. Los materiales que vamos a utilizar son dos hojas de papel de periódico, silicona caliente, tijeras, cinta de carrocero, dos trozos de cuerda, cinta navideña con alambre, tela de artillera y varios adornos navideños para decorar. Empezaremos arrugando las dos hojas de periódico. Música Unimos los papeles y pasamos la cinta adhesiva. Música Juntamos los otros dos extremos para formar un círculo y pasaremos la cinta por todo el papel. Música Le pegamos una cuerda para colgarla en la puerta. Música Ahora cortaremos unas tiras de tela de arpillera. Música Aplicamos una gota de silicona en la mitad de la tela. Música Después pegamos de esta manera. Música Música Por último abrimos la tela a ambos lados. Música Música Comenzaremos a pegar los trozos de tela por todo el círculo. Música 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 Y colocamos los adornos navideños que hemos elegido. Música Música Le haremos un moño a la corona con la cinta navideña haciendo unos pliegues a ambos lados. Música Música Atamos con una cuerda o un trozo de lana. Música Abrimos la cinta y la perfeccionamos. Música 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 Doblamos otra tira de cinta a la mitad y pegamos las dos partes. Música Música Por último lo pegaremos en nuestra corona. Música 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 Ya está lista para lucirla. Nos vemos muy pronto con más trabajos para navidad. Música 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 Música